Para que lo entienda la audiencia, ¿qué niveles de visitas estás teniendo? Bueno, me parece una locura. Entre 250 y 500 millones al mes en YouTube. ¿En YouTube? En YouTube. Yo empecé en 2014. Y... Hostia, hace ya tiempo. Ya más de 10 años casi. Hice hace poco 9 años. Espera, a ver si sé contar. 2014. No, ahora he hecho 10 años, sí. Sí, sí, sí. Empecé en enero de 2014. Y fue por varios motivos. En primer lugar, a mí la creación de contenido desde pequeño siempre me había gustado. Era muy friki de... El cine me pillaba mi cámara analógica. Había hecho incluso stop motion en mi casa con plastilina. Y pues a nivel creativo me llamaba muchísimo. Y vi en YouTube una forma de poder llegar a gente, ¿no? De forma prácticamente gratuita. Y con ideas que no tuvieran que pasar por ningún filtro. Eso me gustó mucho. Luego también, a nivel científico, veía que en los medios tradicionales no había apenas divulgación de ningún tipo. Cosa que a mí, como persona que disfrutaba mucho de ese tipo de contenido, pues me apenaba bastante. Y a la vez lo veía como una oportunidad de crear algo nuevo. Y dije, bueno, pues puedes hacerlo tú. Y el impulso final fue el ver que había otros canales en el mundo inglés que ya estaban empezando a hacer divulgación en este medio. Principalmente Bissos, que fue uno de mis mayores inspiradores. Y cuando se juntaron esas tres cosas dije, pues es el momento, es la oportunidad. Voy a intentarlo al menos. Pero iba con cierta seguridad, ¿no? Porque vi estos perfiles americanos que estaban funcionando muy bien. Entonces eso me daba bastante confort de que sabía que estaba trabajando sobre unas bases ya algo estables. Y eso facilitó decisiones. E incluso a nivel de moral mía, pues me ayudaba bastante porque sabía que estaba caminando sobre un camino relativamente seguro. Me flipa porque siento que has contado mi historia. Es que es el mismo camino. O sea, yo empecé haciendo vídeos por mi cuenta, por diversión, pues a mis novias. Cuando me iba de viaje con amigos, luego yo hacía un vídeo del viaje como muy editado. Y también con esto, también con cosas. O sea, tenía un peluche en mi cuarto, lo metía como personaje en el vídeo. Me obsesionaba eso. Luego me flipaba explicar. Yo era el típico que si alguien no entendía algo en clase y quería que alguien se lo explicara, a mí me fascina. Me encanta explicar, me encanta coger una pizarra e intentar. Porque yo explicando las cosas es como realmente las termino de entender. Y luego descubrí a los divulgadores americanos. Bezos, Smarter Every Day, Weihard, que creo que ya se retiró. Block Brothers. Hay muchísimos. Veritasium, Numberphile, todos estos. Y de pronto fue como, puedo hacer esto, mismo que hacen ellos, pero de música en español. Es un camino muy parecido. Sí, sí, sí. Se paró al nacer. Sí, porque al final ver gente que está haciendo eso y que se está pudiendo... O sea, yo empecé hace siete, ocho años y las cosas... No estaba tan normalizado el ser youtuber, yo creo. Y menos de divulgación. A nivel español... No era una cosa como... No. Empecé yo junto con Aldo del Rubén de Platón, pero no había nada más. Sí, sí, sí. Y en tu caso musicalmente similar, ¿no? Sí, sí, no había casi nadie. Adam Neely en Estados Unidos. En Estados Unidos había gente que hacía justo en tu nicho, en música. Justo en mi nicho, pero yo no les seguía. Yo seguía a los de ciencia, que me gustaba mucho. Y de ahí te inspiraste, dijiste, esto lo puedo tras pasar a... Claro, es ver, es decir, esto es una profesión real que existe. Vi que tenían empleados, que tenían infraestructura, con lo cual era económicamente factible. Y te explicaban cómo lo hacían. Y entonces fue como autoeficacia, ¿no? Es decir, si ellos lo pueden hacer, yo a lo mejor también. Porque a nivel de negocio, la divulgación a veces cuesta ver, ¿no? Cómo puedes acabar monetizando. Entonces, porque la gente debe pensar... Las redes en general, ¿no? Claro, y sobre todo en la época en la que empezamos, ¿no? Que era como... Esto es solo como hobby. Pero hay que decir que a nivel de divulgación, de todos los compañeros que yo conozco, somos muy, muy pocos de las personas que se dedican a divulgación los que hemos conseguido vivir de ello. Hay mucha gente que se tiene que dedicar como algo que hace en su tiempo de ocio. Pero, por ejemplo, Jaime, antes comentabas que tú ya viste el plan claro a... No, es que sé los pasos, por lo que he visto a los americanos, para acabar viviendo de ello, teniendo estructura que es muy bestia ya. Es decir, no era solo un hobby, sino que de esto puedo llegar a vivir. Una rama más, una profesión más de salidas de la música, resulta que una podía ser divulgar, que sería inesperado. Porque a mí mucha gente me pregunta, yo le digo, soy youtuber, y me dice, ¿cómo ganas dinero? Te paga YouTube, te pagan las marcas, te paga tal. Y es como que hay un desconocimiento total. Y esta gente te explicaba, no, mira, nosotros tenemos el AdSense, que son los vídeos que aparecen delante, o sea, los anuncios antes de los vídeos. Luego colaboramos con marcas, luego vendemos merch, sacamos tanto de aquí, tanto de aquí, tanto de aquí. Y echabas cuentas y decías, ah, claro, o sea, hay como un... Como que si tú tienes un restaurante, dices, vale, entiendo en qué momento la gente paga, que es cuando ya consumía la comida. Pero cuando tú ves YouTube, dices, ¿en qué momento la gente paga? ¿Es antes de ver el vídeo? ¿Es después? ¿Es el Patreon? ¿Es el no sé qué? Nadie tiene muy claro cómo funciona, ¿no? No sé si os paso a vosotros, pero yo que vengo del mundo de los videojuegos, recuerdo que cuando empecé a subir videojuegos, muchos críticos, en aquel momento, que se tenían las revistas de videojuegos, y luego, posteriormente, las webs, nos criticaban mucho, nos ponían como la zancadilla de, estos youtubers que no saben nada, yo tengo el juego una semana antes, lo puedo jugar durante un montón de tiempo, y hago una review, porque yo soy periodista, y os lo puedo poner todo. Y este chaval, que está aquí subiendo vídeos y juega 15 minutos, le ve no sé cuánta gente, pero eso no está enseñando un juego de verdad. Y la publicidad nos la pagaban de forma igual. Incluso a nosotros más, porque teníamos más visitas. ¿A vosotros os pasó esto? Es decir, ¿os pusieron como palos en las ruedas, dentro de vuestros sectores de música o divulgación? Sí. ¿Científicas, eh? Algunas veces se ha criticado la intrusión laboral, incluso. No demasiado, debo decir. Al menos que me ha llegado a mí, por supuesto. Pero, claro, es que en mi caso, yo empecé con 18 años, aún no había ni terminado mi carrera, por lo que no se me veía ni como profesional, ni en mi campo, que es la geología. Que luego nunca terminé mi carrera, por varias condiciones. Pero es como que no estaba ni en edad de ser criticable, porque aún no había tenido ni tiempo de sacarme el título. Y a lo mejor se me perdonó un poco por eso, no lo sé. ¿Me ha pasado? Sí, me ha pasado. Pero trato de verlo como algo bastante marginal. Y al final la gente, lo que valora, siento yo, es la honestidad en el contenido, ver que tú pongas las referencias correctas y con el tiempo irte ganando la confianza de la gente. Y la mayoría de la gente lo sabe, ve que tú haces un contenido sincero, con una investigación detrás correcta, y te ganas una marca, una confianza, de que el trabajo que haces es igual de válido que el de cualquier profesional. Porque al final, y esto es una opinión personal mía, pues siento que, en casos concretos como el de la divulgación, una persona que se haya ganado el respeto de la gente, porque ha desarrollado una metodología correcta, de análisis, de estudio y de rigor, pues puede actuar igual de profesional que otras personas. Yo creo que lo que ha pasado de pronto es que sea internet, el poder tener vídeo en el bolsillo, la mezcla del smartphone, más el streaming, más YouTube, más todo eso, es como una revolución de un nuevo medio de comunicar que es nuevo. Entonces de pronto como que está propulsando a todo el mundo que se mete en ese nuevo medio, que aprende las herramientas que son muy fáciles, porque es, cógete una cámara y empieza a grabar, no necesitas una productora ni nada, te está propulsando a través de los algoritmos a un alcance que es un poco ridículo. Eso es como absurdo, es como decir, tres millones y medio de seguidores, y dices, eso ni siquiera lo sé concebir, ¿no? Y es desde tu salón, desde cuando alguien desde su salón, sin ayuda, sin una distribuidora, sin un nada, que meta unos medios materiales mucho más grandes, puede llegar a tanto, ¿sabes? Entonces de pronto es como, como que es como si hubiera despresurizado una cabina de aire y entonces todo el aire que estaba compactado estuviera saliendo a toda velocidad y tú de pronto, no sé, vosotros lo habréis vivido, pero estás subiendo un vídeo y no tienes fama, no tienes nada y de pronto al día siguiente tienes un millón de visitas. La primera vez que se te hace algo viral, ¿no? Y dices, esto es una fuerza de la naturaleza, es como de pronto estar en una ola que no entiendes bien la magnitud, ¿no? Totalmente, porque solo son números y no sabes exactamente que, bueno, sí ha habido 100.000 visitas más, pero cuando lo pones en perspectiva y sobre todo igual en tu sector de la música lo que tienes que hacer para llegar a 100.000 personas más explicando música es que esto se hace en clases, en un conservatorio o digamos que la capacidad física de poder replicar esto no tiene nada que ver. Claro. Está desmaterializado y entonces de pronto es escalable a un nivel tremendo. Y ya no eso, que es como yo siempre digo que una visita a mí me ha cambiado la vida y a veces te vicias a ver un millón de visitas y dices, wow, solo hacer un millón y medio. Pero piensas que a veces la visita un millón uno, ese uno es un productor musical que a lo mejor acaba siendo tu socio o tú no sé qué y dices que el potencial es muchísimo más grande de lo que la gente se cree, ¿no? Y luego no solamente eso, sino que también empiezas, yo creo que el humano no está muy preparado para escuchar tantas voces de gente. O sea, ¿os acordáis de vuestro primer viral? La sensación de empezar a escuchar de todo. O sea, yo, mi cerebro era como aún no estoy acostumbrado a ver cientos de comentarios, algunos muy buenos y otros en plan llevas empañado a la gafa en el minuto tal. Y es verdad o no me gusta como dices no sé qué. Entonces, eso también hay que acostumbrarse, ¿no? A todos esos comentarios. ¿Cómo lo llevasteis eso vosotros? Sí, yo creo que al final es como que tienes que separar la adrenalina que te produce ver a alguien insultándote o metiéndose con tu apariencia o con tu manera de hablar o con tu no sé qué de los números, ¿no? Que es como decir me han insultado 100 personas y eso está muy bien porque el vídeo tiene 3 millones de visitas, con lo cual el ratio de insultos es bajísimo y seguramente es uno de los vídeos con menos insultos de internet. Entonces tienes que celebrar las 100 personas que te han insultado de alguna manera, ¿no? Y luego también hay una cosa que es que las críticas aunque no estén formuladas de manera constructiva aunque sean como para dar por culo muchas veces tienen algunas esencias de verdad que son muy importantes a mí me resultan importantes como reflexionar sobre ellas para ver si tienen razón o si no. Y entonces yo ahí lo que hago es como que yo en general no leo comentarios más que pues si subo un vídeo al día siguiente me leo los top comments ¿no? Los 100 primeros a lo mejor los 50 primeros para estar un poco enterado pero luego hago un ejercicio de una vez cada X tiempo cada mes, cada dos meses hacer un repaso más en profundidad como una especie de evaluación de cómo me ve la gente que ha visto este vídeo no solo los top comments ¿no? sino y a veces te encuentras perlas de gente que te da un feedback que es bueno a veces te lo dan entre insultos pero el feedback es bueno a veces no sé qué y es útil también. Total. Yo contrastaré quizá con que últimamente se ha legitimizado más el trabajo de influencer y puedes obtener bastantes más ingresos a través de campañas con empresas que sobre todo cuando yo empecé no había es decir costaba muchísimo convencer a una editorial que me pusiera un libro en un vídeo mío o a una app para idiomas que apenas había por ejemplo mientras que ahora siento que las empresas buscan más este tipo de perfiles porque se han dado cuenta de lo útiles que son ahora bien es cierto que se pierde bastante dinero en los RPMs que ahora son más bajitos sí, sí Pero tú Martín en un tema de vídeo corto lo estás hiper reventando sí pero para que lo entienda la audiencia ¿qué niveles de visitas estás teniendo? Bueno, me parece una locura entre 250 y 500 millones al mes en YouTube ¿en YouTube? en YouTube solo en YouTube a mí no me sales en YouTube me sales en TikTok y sobre todo en Instagram en Instagram no me miro tanto las analíticas porque Instagram tampoco da dinero o sea Jaime ha comentado que da poco dinero pero hay algunas que dan cero y hay otras que dan un poco y mi estrategia es voy a hacer muchísimas visitas y ese poco ya no es tan poco pero Instagram es cero en España en Estados Unidos hay un programa en Instagram similar al de Facebook porque Facebook sí da dinero de hecho da más que YouTube un programa que te permite monetizar los Reels en el propio Instagram en España no TikTok lo había hasta hace dos meses aunque era muy pobre era bastante menos que YouTube y luego tenemos Facebook que es curioso porque lo estuvimos hablando cuando me ayudaste con eso Willy de que te sorprendiste de que yo utilizara Facebook como plataforma para distribuirme contenido sí sí y es que a mí también me sorprendió pero hay mucha gente en Facebook además suele ser gente de edades avanzadas con mucho poder adquisitivo y yo entiendo que esto ayuda a que la monetización suba y se paga bastante mejor que YouTube ¿y cómo se te ocurrió subirlo a Facebook? por decir voy a subirlo en todas las plataformas ya que está hecho y yo ya había monetizado previamente de hecho en parte gracias a Jaime que me pusieron en contacto con una persona que me ayudó a monetizar mi página de Facebook pues mis vídeos horizontales los empecé a subir a Facebook también y generaban algo de dinero y dije ya que estoy creando este contenido por las otras redes pues no me gusta nada y bueno pues empecé a hacer algo de dinero y un Facebook también sí ¿y en Twitter y X has probado? en X no porque me estuve estudiando los números de varias personas cuando se empezó con el con el Premium ¿se llama Premium? creo que se llama Premium sí con el Premium de X y son números que eran muy bajos y no me terminó de convencer pero no es algo que descarte hacer han anunciado que van a sacar la aplicación para la televisión ahora interesante a ver yo creo que los números que sacó X al principio del reparto de dinero para los creadores estaban infladísimos yo no participé en el programa porque creo que en Andorra no se podía o en Europa no se podía pero era una barbaridad y simplemente por impresiones en los posts ni siquiera vídeo ahora cuando saquen los vídeos no sé cómo lo van a hacer pero bueno por curiosidad o sea que la que más te monetiza en proporción es Facebook sí definitivamente sí 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 diría Facebook mucho YouTube bastante TikTok irrisorio Instagram cero sí X también no lo hice porque a mí X Twitter me gustaba mucho como una plataforma de microblogging y aún estoy en ese cambio de mindset porque claro mi clave para monetizar esto es la producción masiva es forzar como cuando intentas averiguar un código es fuerza bruta es en vez de intentar crear un vídeo que funcione muy bien es crear mucho si alguno irá bien entonces si yo amo el microblogging que se daba en Twitter empiezo a subir dos reads al día pierde eso y estoy como en mi fase personal de bueno a lo mejor lo empiezo a utilizar de otra forma que no descarto empezar a hacerlo la verdad y de hecho sí seguramente X lo empiezo a explorar dentro de poco y a nivel de marcas hay muchas marcas en vuestros sectores que sponsor muchos vídeos sponsorizados gente de vosotros o en vuestro sector que porcentaje queréis que suele representar porque las visitas de YouTube están muy bien sobre todo si tenéis un contenido que es más de nicho eso significa que vosotros vais a tener digamos que mejores marcas que os puedan promocionar no pagan demasiado bien que porcentaje más o menos relaciona las visitas de digamos que los ingresos que suponen de sponsor yo lo que he intentado siempre con las marcas es que me aporten algo al vídeo que no pudiera conseguir yo solo vale entonces es por ejemplo pues he hecho colaboraciones con teatro real pues es que me lleven adentro del teatro real que me lleven al escenario una colaboración con Ford sobre cómo funcionan los altavoces de un coche que me dejen desmontar un coche que claro yo no me voy a comprar un coche y desmontarlo yo y que me dejen destruir los altavoces que hay dentro no destruirlo pero para sacarlos te lo tienes que cargar muchas veces para ver cómo funcionan cosas que sienta que la marca no es que me dé a mi dinero sino que a mí me da dinero pero también me da acceso a algo que yo no habría podido tener y entonces para la audiencia no es como un como una cosa impuesta ¿sabes? sino que es como esta marca nos ha conseguido que yo te pueda explicar esto a través de estos medios que guay y a nivel de ciencia también ocurre algo similar con otros divulgadores que decir os sigan campañas o como contraste lo del Jaime siempre prefiero lo que dice él de una integración súper orgánica que sientes que haga crecer el vídeo pero yo se ha aceptado colaboraciones un poco más forzadas al final ¿no? por ejemplo promocionando una colección de libros o una aplicación para aprender idiomas y en resumen yo diría que multiplican por 10 los ingresos del partner de YouTube aproximadamente a nivel de youtubers pues es cierto que somos bastantes los que hacemos divulgación por lo tanto repetimos muchos sponsors y a veces van saltando de uno al otro y es incluso interesante ¿no? porque se crea un ecosistema de creatividad donde vemos que hace el otro donde vemos que hace el otro y podemos pues compartir experiencias que está interesante y hay colaboraciones que me han gustado mucho por ejemplo hice una con una agencia perdón con una empresa de tests de ADN que eso me flipó porque la ciencia que hay detrás es increíble y luego pues ver los resultados y todo pues gustó muchísimo a mi público porque era súper nicho y disfruté un montón de esa colaboración pero en términos de rentabilidad pues sí se gana bastante más que con los ingresos base pero cuesta mucho conseguir lo que ha comentado Jaime y aunque yo he aceptado algunas que no son tan orgánicas siempre creo que todos buscamos un mínimo de contenido orgánico porque por propuestas ha habido muchas pero Rey Shadow Legends en mi canal siento que encaja cero por ejemplo no sé si debería haber mencionado es ya meme creo que lo puedo mencionar y bueno es ir buscando ese equilibrio hay un momento en el que yo creo o sea esta es mi paranoia que estamos como súper al inicio de toda esta nueva etapa de creación de contenido yo lo comparo un poco a veces con el cine que si te vas a cuánto tiene de tiempo el cine pues estamos en la etapa del cine mudo todavía o sea que hace 20 años que estamos aquí pero mi paranoia es que los creadores de contenido al final crean el modelo negocio al revés o sea primero tienen la audiencia y esto para una marca es súper importante el poder conseguir clientes y al principio es como que estás prestándole tu audiencia pero llega un punto en el que los creadores de contenido ya tienen la audiencia directamente hacen el business development de bajan abajo y crean el negocio en sí o sea hay un punto en el que los creadores sobre todo en Estados Unidos han dado cuenta de decir oye tengo yo una audiencia clara me están pagando por ello si consigo crear yo el negocio me llevo todo el pastel y hay casos súper grandes en ciencia por ejemplo está bueno más que en ciencia en ingeniería es Mark Robert no sé si os suena lo conozco que se haga una empresa de juguetes y ha sido un product market fit o sea ha clavado el producto con su audiencia además yo que hace poco compré sus juguetes es una locura tú Jaime yo te sigo desde hace tiempo y he visto la transición que has hecho con Music Hacks además cursos y tal y para mí es impecable ¿no? como lo has hecho a nivel de marca de todo ¿qué más veis que puede llegar a pasar? o sea ¿realmente creéis que el creador el salto normal es primero sponsor monetización de YouTube y al final creas tu propio negocio y transicionas o ¿cómo lo veis eso? creo que o sea yo por ejemplo tenía muy claro que quería enseñar a tocar el piano desde cero y entonces es como una cosa que tenía de manera natural tenía el formato de curso o sea no era tampoco yo buscando una lista decir a ver ¿qué es lo que puedo? sino como decir yo esto lo quiero hacer en algún momento he enseñado a mucha gente a tocar el piano he dado clases yo toco el piano y entonces decir quiero volcar esto en el formato natural de redes sociales que al final es un curso en vídeo porque yo como que lo que me resulta nativo es hablarle a una cámara en esencia pero no todos los influencers les encajan los mismos productos o ningún producto o sea hay veces que hombre está mucho si eres divulgador te puede encajar un curso pero a lo mejor no porque a lo mejor si eres un divulgador de ciencia pues es como que puedes hacer como una especie de curso de ciencia básica o algo así pero es un poco que hagas como Mark Rober que literalmente das las herramientas con las que aprendes eso porque son experimentos de ciencia que haces en casa y tal o no está claro porque también que haces un curso más avanzado de ciencia para gente que está en la universidad eso a lo mejor es un poco entonces normalmente los influencers muchas veces se van al merchandising que es como un primer intento una primera vuelta de que a la gente le hace ilusión tu marca y le haría ilusión tener tu marca en una taza ¿no? ¿y no se ha llegado a universidades o alguna escuela a decir oye ¿te gustaría dar aquí clase? ¿o trabajar de alguna forma como con referidos para que estuviese incorporados dentro de su universidad aunque sea online? ¿esto no se ha llegado nunca? sí, a mí sí sí, a mí también ¿y por qué no habéis decidido hacerlo? varios motivos el primero es que quita muchísimo tiempo y prefiero priorizar mi proyecto online y también está el tema de que es algo que se relaciona mucho con lo que has comentado al principio de intrusión laboral es sencillo ser youtuber y ser divulgador siento yo pero a la hora de empezar a ser profesor creo que se genera mucha más fricción con el entorno de trabajo porque estás pasando ya de la pantalla a una clase aunque también sé por pantalla pero el contexto es muy distinto y es como que no me apetecía generar tanta fricción en mi vida este es mi caso personal desconozco el de los otros si yo muchas veces cuando me me ha llegado alguna oportunidad que digo esto lo podría hacer en mi canal y si es que sí pues muchas veces digo no exactamente lo mismo pero un poco la misma esencia y digo pues prefiero prefiero hacerlo en mi canal en esencia por lo mismo hubo una época en la que probé radio probé tele hice varios programas de colaborador en algunos sitios y al final muchas veces me tenía que preparar un guión y decía este guión lo podría contar yo en mi canal en vez de ir a contarlo allí y en mi canal voy a tener pues se me están ocurriendo ideas de cómo editarlo según lo escribo que va a quedar más más mí más yo en mi canal porque tú editas todo o sea haces todo el proceso yo tengo editores contratados pero yo durante los primeros cuatro años lo edité absolutamente todo y luego seguí editando cada vez menos de lo que grababa pero al final a mí siempre me ha gustado editar siempre ha sido la parte en la que las ideas terminaban de aterrizar y yo edito mucho a través de la música o sea yo mi manera de editar es estar horas buscando canciones normalmente sin copyright para youtube que me emocionen que me flipen que me hagan que la escena funcione y luego una vez que pones la canción ya la escena empieza como a tirar que heavy que lo hace normalmente yo cuando editaba buscaba la música para la edición o sea tú ya empiezas con la música como pilar si muchas veces si muchas veces estoy escribiendo una escena un sketch o alguna cosa y ya sé qué canción querría poner si no tuviera copyright claro me lo van a desmonetizar entonces ya empiezo a buscar pues en epidemics donde sea oye a ver si hay una canción sin copyright que tal que eso en no mucho tiempo se lo pedirás a una inteligencia artificial que lo hagan